El día de hoy la nota editorial tiene por título, carencia de liderazgo. Todo enfermo abriga una esperanza de sanación, con base en las medicinas, terapias y terapeutas adecuados, muy por encima de la gravedad de patologías como el cáncer, la diabetes, la insuficiencia renal, etc. Y esperanzados en la fe, tanto en el poder divino como en las destrezas del facultativo, se aferran a la posibilidad de sanar o por lo menos de mejorar sus condiciones de vida por el resto de los años que les hayas asignado el supremo hacedor. En muchas ocasiones, una vez superada la etapa de crisis, la gente exclama con alboroso, ¡Milagro! Porque las circunstancias eran tan complicadas que la esperanza estaba mezclada con el temor de lo peor. Sí, es verdad que en nuestros días se siguen dando los milagros, muy a pesar de la incredulidad de muchos, y dejan sin explicación y boquiabiertos a creyentes y agnósticos. Pero esta consideración entra en el ámbito de lo personal y meramente espiritual. Cada cual profesa su fe y apunta al poder de los santos, las imágenes bendecidas, las oraciones, el agua bendita, o la gloriosa acción del Espíritu Santo de Dios. En el ámbito de lo social, lo económico y lo político, se pueden observar las mismas o peores crisis en la salud del cuerpo de la sociedad. Y en el caso particular del Ecuador, podríamos afirmar que, orgánicamente, el país está en proceso de descomposición. A nadie le quedan dudas de que el país está podrido y apesta como cadáver de tres días y sin formalización. Y ya no nos asombra que los funcionarios se alcen con el santo y la limosna, ni que después de haber sido sentenciados, salgan en libertad para ser protagonistas de un verdadero mitin político que los convierte en héroes a guisa de un barrabás moderno. Ya nadie se sorprende de que los jueces se hayan olvidado de que son administradores de justicia para convertirse en lacayos de los delincuentes que los convencen con las 30 monedas provenientes del mal. Lo sorprendente es que cuando alzamos la mirada hacia el horizonte, no encontramos ninguna alternativa que nos haga pensar que la sanación del país tiene posibilidades. Ni medicina, ni terapia, ni terapeuta para sacar al Ecuador de la postración comatosa en la que lo han sumido aquellos que hasta hace una quincena de años eran ilustres desconocidos y que ahora por sus patrañas y asaltos al erario nacional se han convertido en los héroes de una legión de enajenados que los cargan en hombros por haber sacado rabo y orejas en el ejercicio de la función pública. Entonces, los que aconsejaron a que roben bien, los que fueron cancelados por corruptos y abusadores del poder, los que mintieron y se cambiaron de camiseta una y muchas veces, están como solemnes personajes enquistados en una asamblea que nos produce vergüenza y daño a la sociedad. Y ni siquiera el chapulín colorado aparece para que nos salve de la astucia de los malvados. No hay por quién votar, no hay a quién elegir, no hay una voz autorizada y creíble que oriente a la ciudadanía por el camino de la sanación y la salvación. No hay líderes, sino fantoches o pregoneros y vociferadores que convencen cuando más gritan o más sandeces hablan. Enfrascados en el fatalismo, podríamos decir que el Ecuador es inviable, imposible y no sabemos a quién decírselo, porque probablemente el que nos escuche también sea un zombi político que terminará queriendo mordernos el cuello, por lo que mejor es callar, dejar hacer y dejar pasar. Triste el panorama para los próximos 20 años o quién sabe para cuántos años más de esta democracia embarrada por el narcotráfico, la corrupción y la impunidad.